Fíjate el tardoncito de la vida, esa grúa tiene ahí más de cuatro meses sin hacer nada. ¿Pero de quién es? Obra pública la tiene ahí. Obra pública. Y ten la seguridad de que esa gruita paga un promedio de 100 mil pesos diarios. Ponle 50. Oye, óyeme, multiplicado por 30, estamos hablando que son 3 millones de pesos y eso tiene cuatro meses sin hacer nada ahí. Nada, pero como está un país que el dinero está de más, ¿qué busque esa grúa ahí sin hacer nada? Obras públicas tienen esa grúa ahí hace cuatro meses sin dar un golpe. Obra pública. Sí, ¿quién es el dueño de ese contrato? ¿Quién es el dueño de esa grúa? No, no, el que tiene el contrato, porque el dueño de la grúa está cobrando buen dinero y el que tiene el contrato está cobrando buen dinero. Porque eso no está haciendo nada ahí. Nada, 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 nada. Bueno. Entonces, Gonzalo Castillo, porque eso está ahí antes de que tú te fueras. ¿Quién tiene ese contrato ahí? Ladrones de la mierda, coño.